Muchas gracias, señora presidenta. Señora Arrimada, en primer lugar, quiero agradecer la responsabilidad de su grupo político, entendiendo el momento seccional que vivimos, para permitir la tramitación del proyecto de presupuesto. Pero también, si me lo permite, me gustaría hacerle una pequeña confesión, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Una pequeña confesión, verá. El otro día leía que, justamente, y es verdad, hoy se cumple un año que, después de las elecciones del 10 de noviembre, el entonces jefe de filas de Ciudadanos, el señor Rivera, abandonó su formación política, no sé si la abandonó o dimitió de su responsabilidad, entendiendo que habían cometido un error en la estrategia de esas elecciones generales. Esa fue la explicación que dio el señor Rivera. Y pensaba yo, señora Arrimada, que es verdad que heredó usted la situación y dio usted un paso adelante en un momento complicado de su formación política. Yo quiero reconocerle esa valentía que usted tuvo en un momento, además, en el que usted vivía y es de todos conocidos, porque es algo que no se puede disimular, una experiencia personal especialmente importante, una experiencia única con su maternidad en las mujeres. Y yo quería trasladarle que me parece que ese acto de valentía, para mí, por lo menos, cobró especial protagonismo, porque había una mujer que lo protagonizaba. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y desde entonces, señora Arrimada, yo creo que han intentado ustedes, y en los últimos tiempos ha sido una cosa más evidente, han intentado ustedes encontrar un espacio político muy codiciado en la vida pública, el espacio de centro derecha, que es un espacio importante en lo que implica de influencia en la vida pública. Tenemos algunas referencias en este Congreso extraordinariamente duraderas en el tiempo respecto a ese ejercicio del centro derecha, más allá de que lo protagonice en grupos que sean nacionalistas o no nacionalistas. Estamos hablando de ese espacio que permite llegar a acuerdos, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la propuesta concreta, hacia un sentido o hacia otro sentido. De ahí radica la grandeza de ese espacio. Y, de hecho, cuando usted hablaba del bipartidismo y cuando usted hablaba de que este Gobierno o este grupo político del PSOE, con el grupo del Partido Popular, se han presentado mutuamente enmiendas a la totalidad a lo largo de nuestra historia, es ni más ni menos, señorías, porque nosotros representamos un modelo de Gobierno distinto. La derecha tiene su modelo de sociedad, tiene, por tanto, todos los componentes, que eso no es un abstracto, todos los componentes que empujan, que orientan, que caminan hacia ese modelo de sociedad. El Partido Socialista, que se refería a usted, me imagino que a él, no a Unidas Podemos, tiene otro modelo de sociedad antagónico al del Partido Popular. ¿Eso nos ha impedido a ambas fuerzas políticas en la historia ponernos de acuerdo en consensos fundamentales? No. A veces con más dificultad, otras veces con menos dificultad. Pero no ha impedido ponernos de acuerdo en cuestiones tan importantes como la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, que fue muy importante para derrotar a ETA por la fuerza de la democracia. O consenso importante cuando ha habido determinados momentos de nuestra historia que nos han puesto en una situación especialmente complicada, entre ellos algunos atentados, especialmente complicada para salir. Yo no creo que sea reprochable que el Partido Popular y el Partido Socialista tengan esa visión de la sociedad que se presenta a los ciudadanos, que los ciudadanos deciden y que, por tanto, me parece lógico que cada uno defendamos en nuestras posiciones esta cuestión. Me parece más lógico si le digo que el Partido Popular presente una enmienda a la totalidad en un momento ordinario que lo presente cualquier otra fuerza política. Es verdad que no estamos en un momento ordinario. Estamos en un momento extraordinario. Y no se puede comparar el momento de una pandemia con todo lo que es la dinámica parlamentaria o la dinámica de acuerdos que se han protagonizado en el pasado. Es que no tiene nada que ver, señora Arrimada. Es que mi llamamiento hoy aquí era justamente por eso. Es que no tiene nada que ver. Es que en una situación de emergencia nacional como la que vive nuestro país, yo sí le reprocho al Partido Popular que presente una enmienda a la totalidad. Se lo reprocho en una situación de emergencia nacional. No le reprocho que presente una enmienda a la totalidad en una situación de presupuesto ordinario, de transcurso ordinario. Porque tienen derecho a presentar su modelo de sociedad que no es el del Partido Socialista. Estamos ahora hablando de un momento de pandemia. Y en ese momento de pandemia me parece muy importante el que seamos capaces de sobreponernos a la situación del día a día de la dialéctica lógica e intentar llegar a consenso que serían imposibles pensarlos en cualquier otro momento. Incluso en cualquier otro momento no serían tan necesarios. Pero apelando a esa valentía, señora Arrimada, igualmente, y se los reconozco porque no me duele prenda hacerlo, me parece que esas cosas también son importantes en esta Cámara, también me pareció valiente la orientación que usted estaba dando y está dando a su grupo político cara a la conquista de ese espacio que existe. El Partido Popular ha abandonado ese espacio. Ellos están mucho más preocupados de ver cómo se van midiendo con Vox y cómo por el espejo retrovisor tienen mucho más miedo a lo que supone la sangría de votos respecto a Vox que lo que supone respecto a un espacio, le insisto, muy deseado en la política española, como es el espacio de centro-derecha. Aquí en este Congreso de los Diputados yo no sé si la gente aprende, no lo sé. Yo aprendo. Me podrán gustar más o menos las intervenciones que hacen su señoría, pero procuro escuchar en la medida de mis posibilidades e intento aprender. Yo creo que hay que aprender de algunas experiencias que han sido de éxito, de bisagra de éxito en este Congreso de los Diputados. Y el partido de centro-derecha, PNV, por ejemplo, más allá de sus aspiraciones o de sus inspiraciones nacionalistas, siempre ha jugado un papel protagonista en la política española desde un sentido de la política que siempre todos los que estamos aquí hemos agradecido y todos los que tenemos aquí nos ha parecido un ejercicio de responsabilidad en el entorno político. Sin embargo, últimamente lo que escuchamos de manera, yo diría que demasiado ruidosa, es qué, con quién, los adjetivos que descalifican antes de conocer las propias iniciativas. A este Gobierno se le dice de todo. A este Gobierno se le dice filoterrorista, socialcomunista, bolivariano, pandilla, se le dice de todo. Yo no tengo inconveniente, no creo que es algo que a mí me molesta especialmente. Lo que sí me molesta es que detrás de la descalificación previa se esconde una negativa a saber qué es exactamente lo que se propone y qué distancia tiene cada formación política de lo que se propone. Y verá, señora Arrimada, me costa, lo sé. Para usted no tiene que estar siendo nada fácil. De verdad que me costa. No solamente por las injerencias externas, que por supuesto, porque están mucho más cómodos los señores del Partido Popular y los señores de Vox. Están mucho más cómodos con Ciudadanos en la foto de Colón o con Ciudadanos en ese espacio en donde ustedes se diluyen. Están mucho más cómodos. Les molesta mucho más que ustedes tengan vida propia y que ustedes hayan emprendido un camino que espero, señora Arrimada, que sea un camino que no tenga retorno. Yo lo espero, lo deseo. Yo confío, confío en que no tenga retorno. Y sé que va a recibir usted muchísimas presiones. Las está recibiendo por fuera y por dentro de su organización. Yo creo que todos somos conscientes de lo que cuesta en una organización remontar después de unos malos resultados electorales. Nos ha pasado a todos. Cuesta mucho volver a remontar. Cuesta mucho que esa orientación sea compartida por la gran parte de la organización y cuesta seguir con ese camino. Pero yo le insisto en que confío. Confío en que realmente ustedes puedan encontrar un espacio que es imprescindible en este momento en la política española. Y creo que su aportación como grupo a ese espacio puede hacer que la política española para los próximos años mejore sensiblemente en términos de diálogo, en términos de calidad democrática y en términos de entendimiento. Yo lo creo. Más allá de que se paste o no se paste con su formación política. Creo que es bueno para el conjunto de la política y para este Congreso de los diputados. Y usted ha comentado algunas cosas en la tribuna, señoría, que yo no comparto. Yo no creo que se haga un teatro cuando discrepamos sobre las ideas. Yo creo que cada formación política tiene su propia inspiración, sus valores y sus apuestas, sus credos y su forma de entender el mundo. De ahí la riqueza de la política. Los que niegan eso, directamente niegan la política. Yo lo que sí creo es que estamos ante una legislatura que tiene un gobierno sólido. Y yo eso se lo quiero decir con toda claridad. Señora Rimada, tenemos un gobierno sólido. Partido Socialista y Unidas Podemos conformamos un gobierno sólido, que tiene una hoja de ruta para cuatro años y que tiene pendiente muchos retos que son imprescindibles para que este país pueda conquistar mayores cotas de bienestar. Pero incluso, aunque a ustedes no les guste la composición de este gobierno, cuestión que yo respeto, hay posibilidades de acuerdo, de encuentro y de entendimiento. Probablemente no en todo y para todo. Nadie pide a nadie un cheque en blanco. Nadie. Yo por lo menos no soy… En eso sí que no soy ingenua. Sé que nadie nos entrega un cheque en blanco. Ni tampoco lo pedimos ni aspiramos a ello. Pero creo que hay un espacio amplio que tenemos que ir recorriendo en el encuentro, en el diálogo y anteponiendo los intereses generales. Por eso yo sí le tengo que decir, señora Rimada, que me sorprendió en los días previos a este debate, que se condicionara –yo lo entendí así, usted lo ha aclarado y yo se lo agradezco– se condicionara la tramitación última, no ahora, última del proyecto de presupuesto a cuestiones en las que esta ministra de Hacienda evidentemente no puede cambiar una cuenta pública. Yo le puedo asegurar que, como ministra de Hacienda, no he incorporado ningún tipo de cortapisa nueva que no sea estrictamente el proyecto de presupuesto en las negociaciones. Se lo puedo decir. O sea, yo he hablado de números, he hablado de prioridades políticas y he hablado de estrategia política. Y todos los grupos que se han sentado conmigo lo pueden confirmar, porque ha sido así. Por tanto, yo sí pediría que en este momento importante de país todos tengamos la capacidad de elevarnos. También el Gobierno, señora Rimada. Por supuesto, un Gobierno que es un Gobierno sólido, pero que es un Gobierno que tiene sus días. Claro, hay un Gobierno en donde hay días que podemos coincidir los miembros del Gobierno más o menos en lo que decimos o declaramos. Eso es una obviedad de cualquier convivencia. Ocurre en todas las convivencias y no solo entre ministros o representantes de partidos distintos, de nuestro mismo partido o de nuestras mismas formaciones políticas. Eso en la política es algo normal, habitual, que hay que convivir. Pero sí le digo, señorías, que me parece muy importante que en este momento los ciudadanos sientan alto y claro que este Congreso se está ocupando de sus intereses cotidianos, del corto plazo, incluso del medio plazo, pero ya le digo, del corto plazo, para que puedan tener un sistema de protección que les permita, como este presupuesto plantea, que un 67% de las partidas vayan dirigidas a actividades económicas, que 4.000 millones de euros vayan a proteger a las personas que están en situación de desempleo o a las personas que puedan estar en situación de ERTE, que hagamos un apoyo decidido a algunos colectivos que usted ha comentado, como el colectivo de autónomos. Imprescindible, señorías, si no fuéramos sensibles con esta situación, no hubiéramos traído a esta Cámara la aprobación de una prestación por cese de actividad, que creo que marca también un elemento muy importante respecto a este colectivo. No estaríamos trabajando, y fundamentalmente el Ministerio de Inclusión, en intentar que las prestaciones que reciben los autónomos sean prestaciones de mayor calidad en términos de bajas por enfermedad, en términos de beneficiarse de algunas otras cuestiones que sí se benefician los trabajadores por cuenta ajena. Hemos prorrogado el sistema de módulos, como usted bien conoce. Es decir, claro que tenemos mucho camino que recorrer y claro que estas cuentas se pueden mejorar. Mientras que la mejoría de las cuentas públicas pasen por cuestiones que están significadas en el proyecto de presupuesto, estoy convencida de que podremos tener un punto de encuentro. Si evidentemente las cuentas públicas dependen de que nos pongamos de acuerdo en la ley sanitaria, en la ley educativa, en la de inmigraciones o en cualquier otra cuestión, le puedo decir que a la complejidad que tiene el proyecto de presupuesto se añaden unas complejidades añadidas que al final lo que hacen es establecer vetos. Y yo hablo de vetos porque cuando uno dice con este grupo político no voy a votar, que siempre digo que es curioso que se hace esa referencia cuando se trata de votar a favor, no cuando se trata de votar en contra. Cuando se trata de votar en contra parece que todos nos podemos juntar con todos. Pero cuando se trata de votar a favor empezamos a mirarnos con desconfianza, a ver con quién se está votando y qué suerte de pacto oculto bajo cuerda ha existido para que ocurra ese acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que trascenderlo. Y yo le quiero decir, señora Arrimada, en que yo confío en su liderazgo dentro de su formación política. No sé que da igual porque humildemente le doy mi opinión y sé que no importa mi opinión, pero sí se lo quería decir porque me hago una idea de la enorme complejidad que tiene conducir a una formación política hacia un entorno en el que, bueno, pues evidentemente tiene que estar mirando a derecha y a izquierda y tiene que estar intentando pactar dependiendo de qué es lo que consigue haciendo política útil y, por tanto, intentando llevar al ánimo esta cuestión. Yo, señora Arrimada, no soy responsable de las cuentas de las comunidades autónomas ni tampoco de lo que mi formación política en cada uno de los territorios plantea, igual que entiendo la autonomía de su propia formación política en cada uno de los territorios. Bueno, y no me parece tampoco que en este momento podamos priorizar otras cuestiones que no sean las cuentas. Imagino que esas enmiendas a la totalidad se presentan en base a las cuentas, no a ninguna otra cuestión que no tiene que ver con las cuentas. Mientras que sea relativa a los números, yo creo que el debate está enfocado. El problema es cuando el debate se refiere a otros elementos que no se pueden discutir ni se pueden votar con un proyecto de presupuesto. Yo creo especialmente en la utilidad de la política, señora Arrimada. Yo creo en ella, creo que la política se legitima en la medida en que es útil y creo que ese pragmatismo de la utilidad de la política es lo que nos piden los ciudadanos. Nos piden que nos pongamos de acuerdo para mejorar sus vidas. Ahora podremos discriminar dónde ponemos la prioridad o en qué cuestiones tenemos que poner la prioridad. Pero ustedes que hablan del bipartidismo y el bipartidismo es una realidad que existe. En este momento no se puede hablar del bipartidismo en este país, evidentemente con una cámara, con esta composición, pero el bipartidismo ha sido una realidad que ha existido. Le diría más, señora Arrimada, una realidad que ha funcionado en la historia de nuestra democracia. Evidentemente, yo no me identifico con las etapas en las que ha gobernado el Partido Popular. Imagino que ellos tampoco se identifican con las que ha gobernado el Partido Socialista. Pero el bipartidismo ha funcionado durante un tiempo de nuestra democracia. Yo no soy analista política y, por tanto, no sé si para el futuro eso será o no una situación que perdure. No lo sé. Hoy por hoy no podemos hablar de bipartidismo en España. Hoy por hoy en España existe una realidad que supera el clásico bipartidismo y que requiere que grupos como el suyo, dependiendo de cuáles sean las políticas, dependiendo de su capacidad de influencia, bien entendida la influencia tal como la estoy comentando, pueda decidir que una iniciativa tiene que caminar en una dirección o esa iniciativa tiene que caminar en otra dirección. Y en esa propuesta, señora Arrimada, antes le comentaba al señor Rufián y lo comento también. Cuando ustedes trasladaron su disponibilidad a la tramitación presupuestaria, pero hace unos días comentaban determinadas cuestiones, condicionalidades que yo entendí, que si no lo son, yo bien que me alegro, respecto a la lengua vehicular o respecto a los referéndum en Cataluña. Yo pensé, lo mismo me equivoqué, ya estamos otra vez con la sombra de las elecciones en Cataluña. Parece que estamos anticipando nuestras posiciones en Cataluña porque entendemos que nos puede perjudicar nuestro rédito político lo que hagamos con este proyecto de presupuesto. Y yo es lo que he querido decirle al señor Rufián y le digo a usted, yo eso no lo comparto. Creo que es un análisis equivocado. Creo que los catalanes y catalanas independentistas y no independentistas entenderían, exigirían de los grupos políticos que aislemos la cuestión de los recursos, que es bueno para todos, para las inversiones, para proteger a las personas, para las becas, para los comedores escolares, para que la sanidad catalana sea capaz de dar una respuesta como se merece. En este momento la sociedad catalana en la sociedad española, que seamos capaces de discutir de las cuestiones identitarias o de las cuestiones que tienen que ver con el encaje de Cataluña en España en las elecciones catalanas, pero que permitamos que sea quien sea quien gane esas elecciones pueda contar con unos recursos mínimos que le permitan emprender un proyecto político. Porque la situación es de asfixia, señorías. La situación de las comunidades autónomas, si no es porque este Gobierno tiene una altísima sensibilidad con las comunidades autónomas, hubiera sido de auténtica asfixia. Porque los recursos que le corresponden por su modelo de financiación se han visto radicalmente mermados. Y, sin embargo, el Gobierno ha hecho un esfuerzo para esa cuestión. Por tanto, yo espero, señora Rimada, que podamos seguir hablando ahora, en el futuro. Por supuesto, usted hablaba de mano tendida, usted la condicionaba, esa mano tendida a las cuestiones de que se elija. Yo prefería, señorías, que en este momento, en vez de que nos tuviéramos que encontrar en la dicotomía de tener que decir blanco o negro, tener que elegir, que tuviéramos esa altura política de poder ponernos de acuerdo en lo básico. Y este proyecto de presupuesto es un proyecto que, como usted bien ha dicho, Ciudadanos puede votar. Este proyecto de presupuesto no contempla ninguna de las cuestiones que imposibilitarían que Ciudadanos apoyara este proyecto de presupuesto. Y, por tanto, es mejorable, seguro. ¿Podremos seguir mejorándolo? No tengo ninguna duda. Pero confío en que seamos capaces, entre todos, de tener en cuenta que lo prioritario, el interés que en este momento tenemos que anteponer, es el interés de los ciudadanos. Tenemos que derivar otros debates hacia otros entornos que los habrá, en donde probablemente tengamos graves discrepancias. Todas las formaciones políticas, pero que no les neguemos a nuestro país el pan y la sal, porque este presupuesto lo único que aportan para Cataluña y para España es el pan y la sal. A partir de hoy podemos hablar de todo lo que tengamos que hablar. Pero ojalá seamos capaces, con este presupuesto, de trascender esquemas clásicos de la política, en donde parece que siempre tenemos que jugar al todo o a nada, como en las ruletas, y seamos capaces de ponernos de acuerdo en el interés general del país. Desde luego, nos encontrará ahí con la mano tendida. Señora Rimava. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.